Me hiciste algo mágico y te me fuiste como una estrella fuga Baby dime dónde estás, quiero irte a buscar Baby ya no puedo más ¿Qué me hiciste? Mami, 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 ¿qué me hiciste? ¿Qué me hiciste? Mami, 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 ¿qué me hiciste? Porque sin ti yo no soy yo, baby tú eres la que me llena Sin ti yo no soy yo, baby tú eres la que me llena Siempre te pienso, baby, yo te extraño Tengo tus recuerdos de los aniversarios Y las fotos de potencia, mujer, amor Te recuerdo como si fuera mi diario Baby no me hablas, ya no me testeas, no sé qué hacer Quisiera salir corriendo a tu pie, pero no puedo Por más que te estés no te olvido Quisiera tenerte ahora mismo, baby, ahora mismo Porque sin ti yo no soy yo, baby tú eres la que me llena Sin ti yo no soy yo, baby tú eres la que me llena Sigo preguntándole a la luna Baby, ¿dónde es que tú estás? Sigo preguntándole a la luna Me va el espejo y miro una cara triste Todavía no sé lo que me hiciste Mirando el cielo solo veo nubes grises Como quisiera que volvamos a ser felices Baby no me hablas, ya no me testeas, no sé qué hacer Quisiera salir corriendo a tu pie, pero no puedo Por más que te estés no te olvido Quisiera tenerte ahora mismo, baby, ahora mismo Porque sin ti yo no soy yo, baby tú eres la que me llena Porque sin ti yo no soy yo, baby tú eres la que me llena This is production DJ Axel Carnal Escobar Eh, 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 que me hiciste Mami, 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 que me hiciste Eh, eh, que me hiciste Mami, 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 que me hiciste